Las canciones tristes en la radio Me traen recuerdos de ti Aunque sean distintas melodías Me hacen llorar, me hacen sufrir Los cantantes nunca se imaginan Lo que nos hacen sentir A los que sufrimos por ellas Que es una forma lenta de morir La canción que me hace pensar en ti No existe si no estás tú Sin ti ninguna canción Existe si no estás tú No existe si no estás tú No existe si no estás tú Sin ti ninguna canción Existe si no estás tú La canción que me hace pensar en ti No existe si no estás tú No existe si no estás tú Sin ti ninguna canción Existe si no estás tú No existe si no estás tú No existe si no estás tú No existe si no estás tú Sin ti ninguna canción Existe si no estás tú No existe si no estás tú Gracias por ver el video.